Ok, ¿todo bien con el audio? Me dicen. Vamos a esperar a que se unan un poco más. Vamos a esperar a que se unan un poco más. Me dicen que hay un error en las notas en el arbolito de ahí mostrado. No es M2, join a E1. Es decir, en el árbol que estoy aquí mostrando en la pantalla. ¿En qué inciso? ¿B o C? ¿O en las notas? ¿No es en la parte del ejercicio? ¿Y al final cómo queda? Ah, después del inciso C, después de donde dice observar, bla, bla, bla. Ajá, ahí en el medio. Dice M2, join a E2. Y arriba en la... A E1, ¿verdad? Ajá. Tienes toda la razón. Ok. Aquí debería de ser este... Dejenle pongo. Debería de ser M2, AE1. Aquí, ¿no? Sí. En esa parte. Ok, tiene razón. Ahorita lo... Dejen... Voy a tomar nota aquí en el... Corregir. Esto es en... Es el inciso C del ejercicio 8. Ok. Ok. Inciso C. Ejercicio 4.8. Muy bien. Ok. Ya desayunaron, ya tomaron pila nuevamente. Ya. Bueno. Profe, mándame. Ok. ¿Sí vamos a revisar la serie que acordamos? O... Sí, si quieren. Si quieren, ahorita le dejamos hasta aquí que terminamos este ejemplo y empezamos con la serie. ¿Les parece bien? Ok. Sí. Ok. Ok. Bueno. Entonces, vamos con la serie, que sería la serie del tema... De este mismo, pero a la parte 1, ¿no? Sí. Ok. Ok. Entonces, déjenme abro aquí. Bueno. Entonces, en esa serie, vamos a ver. El primer ejercicio, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que hacer la... Obtener la equivalencia. Una equivalencia, ¿no? Este, quitar ahí redundancias. ¿No? ¿Qué les quedó ahí? Es que yo tengo la duda, profe. No se ve el PDP. No, es que no lo estoy poniendo. Ah, no. Yo tengo la duda. Pues la respuesta. Bueno, bueno. Ahorita si es necesario lo pongo. No se preocupe. Pero no... Es al propósito. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué dud hay? Es que, a ver, cuenta que ejercicio 1. Ahí me va a reducir el predicado. Este, false. Ajá. Sí, de hecho, a mí también. Esa era mi duda. Ajá. Y como te da false, como siempre es false, pues no regresa nada. Así que, ¿cómo la recibe? Ok. De hecho, primero, su respuesta está bien. Al hacer la reducción, se obtiene false. Pero entonces... Sería en ese caso. ¿Qué significa que el where, están de acuerdo que la cláusula where recibiría qué? Un false. Un false. Entonces, eso implica que esa consulta... No es que me marque error la consulta, ¿están de acuerdo? Ajá. La consulta está, digamos, sintácticamente y semánticamente. Bueno, sintácticamente está bien. El detalle, pues es que los predicados me están conduciendo a generar, ¿qué? Un conjunto vacío, ¿no? Ajá. Entonces, si me regresa un conjunto vacío, lo que debería suceder cuando la sentencia se ejecute es que me va a regresar a cero registros. Ok. Entonces, cuando la reescriban en SQL, ¿qué deberían de poner en el where? ¿Pueden poner el false? Pueden poner el false, aunque hay algunos manejadores que si le ponen where false, les marca error. En el caso de Oracle, ese es un ejemplo, claro. Pero para... Podemos poner uno es igual a cero y ya. Exacto, por ejemplo. Puedes poner where uno igual a cero. Eso te va a generar un valor false. Y entonces ya con eso. Ok. Sí. Pero si nunca se cumple, profe, ¿no sería mejor no escribir nada? ¿Nunca se qué? Sí, como siempre es false y nunca... O sea, al final no va a regresar nada, porque nunca se cumple. Ajá. ¿No sería mejor no escribir nada? Lo que pasa es que aquí sería como el manejador la simplifica, ¿no? Ah, ok. Ok. Entonces, el manejador al simplificarla, pues, te tiene que completar la sentencia para que sea sintácticamente correcta. En el where tienes que poner una expresión. Ah, ok, ok. Entonces, pues, la expresión mínima para que te genere un false, pues, sería esa, ¿no? Un igual a cero o algo que te dé false. Ok. Es más o menos similar como ocurre con el exist, que igual nada más tenemos que poner el... Ajá. Ok. Exacto. Ok. Entonces, este, pueden poner así, pueden poner... Para efectos del ejercicio, si le ponen where false, no está tan mal. Digo, esto ya depende un poco de la síntaxis de cada manejador, o sea, pero la idea que están diciendo es la misma, ¿no? Me está generando un conjunto vacío. Ok. Ok. Bueno, entonces, esa vale cinco puntos. Creo que no necesito que les proyectara algo, ¿verdad? No, no. Ok. Ya no. Bien. Si no hay más dudas, entonces, vamos con el ejercicio dos. En el ejercicio dos, básicamente nada más ahí habría que hacer la gráfica, ¿cierto? Ajá. La gráfica del query, el query graph, ¿no? Entonces, este, ¿cómo debería de quedarles? Bueno, debería de tener, ¿cuántos nodos? Cuatro. Cuatro. Cuatro nodos. El nodo E va a estar ligado con AE. Ajá. Y el nodo AE va a estar ligado con P. Sí. Y en el nodo AE tienen una recursión, bueno, como si fuera un, para la selección con la duración mayor a 15. Ajá. Sí. ¿No? Y luego de ahí tenían, en el último nodo que es el resultado, tienen que hacer una proyección, ¿no? Sí. Sacar el nombre de empleado y el nombre de proyecto. Sí. Y ya con eso. Esa sería la gráfica. Ok. Ok. Sí. Esa vale igual 5 puntos. ¿Puede repetir dónde iba la recursiva, profesor? Por favor. En AE. En el nodo AE. Ajá, en asignación empleado. Ahí tienes él. Ok. El conector así mismo. Este, ¿dudas? No. Ok. En el inciso B, les pide generar el árbol de operadores. Ahí, aquí no era necesario optimizar. Inclusive pueden tener varias soluciones. Entonces, les digo una y a ver si coincide con la que ustedes tienen. Lo más fácil para construir el árbol de operadores, ¿qué sería? Tal cual como está en la consulta SQL, así dibujarla, ¿no? O sea, hasta abajo ponemos las entidades, las entidades, las tablas, ¿no? Que sería E, AE y P. Una opción sería hacer un join entre E y AE, primero. Y el resultado hacer join con P. Ok. O alguien pudo haberlo hecho al revés, ¿no? Primero AE con P. Y el resultado join con E. Cualquiera de los dos, pues, son equivalentes, ¿no? De ahí haríamos la selección donde la duración sea, ¿qué? Mayor a 15. Mayor a 15. Ajá, mayor a 15. Y finalmente la proyección de los dos nombres, ¿no? E.Nombre y P.Nombre. Sí. Y ya sería el árbol. Serían cinco puntos. Ok. Ahora, pasamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3, nos pedían nuevamente hacer una simplificación. Ok. Este sí está un poquito más complicado, ¿no? Sí. Un poco. Ok. Ahí, este, ¿tuvieron dudas de hacer la simplificación? No. No. ¿A qué llegaron? ¿Qué predicados se conservarían? Bueno, antes de que me digan, fíjense. En esta ascendencia, como pueden observar, hay un join. Ajá. Ok. El join entre E a E. Entonces, cuando hagan, cuando intenten hacer la reducción, ¿están de acuerdo que ese join no tendría mucho caso meterlo en ese análisis? No, o sea, solo consideraríamos en este caso lo que sería, nada más, bueno, todo lo que son las condiciones de join, eso lo explicamos, ¿no? Y nada más consideramos los que son para filtrar. Así es. Aquí sí, si quieren, aquí sí les voy a compartir. ¿Y entonces siempre se tiene que hacer eso? O sea, el... Ajá. No es tan... Digo, no pasa nada si lo conservas. Ajá. Pero es innecesario. Pero es innecesario, o sea, estaríamos trabajando un poquito de más porque, pues, nunca vas a eliminar un join. ¿No? Bueno, no, porque se tiene que cumplir la condición siempre. Ajá, así es. Entonces, ahí podríamos omitir eso. Entonces, miren, este... Si hacemos eso, más o menos, ¿sí ven ahí el editor? Sí, el editor. Ok. Entonces, lo voy a reducir un poquito para que pueda abrir aquí la otra. Ok. Entonces, miren. Si hacemos eso, podríamos tener que el primer predicado, ¿no? Podríamos poner... ¿Cómo nos quedaría en términos de predicado? Sería algo así como paréntesis P1, ¿no? Que sería el de la duración por el... P2. Ajá, el predicado 2. ¿Qué es el rol? Es el rol. Ajá, cerramos paréntesis y después vendría una conjunción. Sí, sí, una conjunción. Una conjunción, ¿no? Sí. Que sería... A ver, ahorita, ¿dónde está la conjunción aquí? Una conjunción con... Luego viene el join, pero ¿están de acuerdo que ese join lo podríamos omitir? Omitir. ¿No? Entonces, abrimos otra vez paréntesis, que sería el siguiente. Ahora sería un P3, ¿no? Sí. Que sería el de nombre igual a ingeniero en computación. Ajá. O un proyecto ID menor a 13, sería un P4, ¿no? Un P4. Un P4. Cerramos paréntesis. Ok. Conjunción. Y luego vendría una conjunción. Una conjunción. De... P1. 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 Disyunción. Ok. Disyunción. Abro paréntesis, ¿no? Ajá. P1. Y sería disyunción el legado. Disyunción. El legado con... Se va dando repetos. El negado de P2, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, negado de predicados. Así, ¿no? Y así nos quedaría, ¿no? Ahora, ¿qué le podríamos nosotros simplificar a esto? De entrada, si se fijan, aquí la expresión ya está en una forma normal, ¿no? Sí, de hecho, sí. Está en forma normal, ¿qué? Conjuntiva. Conjuntiva. Forma normal, conjuntiva. Ya no tengo que hacer algo para pasarlo en las formas normales. Ya que lo tengo así, entonces puedo ver qué cosas podemos... ¿Qué reglas de reducción pudiéramos aplicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense. Casi siempre estamos como que un poco... Nos vamos como que por la... Lo clásico, ¿no? Que es empezar a distribuir. Y distribuimos, distribuimos y a ver qué reducimos, ¿no? A ver a qué llegamos. Pero no siempre ese es el mejor camino. Antes de meterse a distribuir hay que ver si no podemos hacer algo distinto para... Porque acuérdense, si distribuimos puede salir contraproducente. Porque en lugar de que se haga más pequeña la expresión, se puede ser más grande. Y no reducimos nada. Entonces, antes de eso podríamos ver, si se fijan aquí, ¿Qué predicados están duplicando? ¿Cuáles aparecen varias veces, por ejemplo? De uno y P2. De entrada los voy a poner juntitos, ¿no? Como para que igual así se me aclara un poco el panorama. Puedo aplicar con mutatividad, ¿no? Se aplicó con mutatividad. Con mutatividad podría ponerlos una cosa así. Este, pues los puedo poner este logo. Lo quito y lo pongo aquí. Y este lo quito. Y lo pongo acá. ¿No? Sí. Ahora, ya que esto está junto, si se fijan, ¿Qué otra cosa se les ocurre? Agrupar los P1 y los P2. Ajá. De hecho, puedo, bueno, puedo factorizar aquí algo, ¿no? ¿A quién pudiera factorizar? A P1. Ok. Entonces, aquí puedo aplicar una factorización que sería factorizando. No me acuerdo qué regla era esa. Creo que es la regla 5, me parece. Creo que es la regla 5. Entonces, si hago eso, podría escribir, ¿qué cosa? P1. P1. ¿Qué? ¿Con qué operación estaría haciendo P1? Disyunción. Disyunción. ¿Una disyunción con quién? Con P2. Con P2. Y luego una conjunción con el negado de P2. ¿No? Y ya después vendría lo mismo, ¿no? Que sería la conjunción con... P3 y P4. Y entonces, si se fijan, ¿para qué hice eso? Para que aquí en este término, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Aquí puedo aplicar regla... No me acuerdo qué regla era. Regla X. No me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es a que es igual esto, ¿no? A false. False. Ok, si tengo una conjunción con lo negado y lo no negado, esto lo puedo escribir como false. False. Como false. Ok. Y aplicando la regla Y. ¿No? ¿Puedo simplificar esto? Sí. Entonces me quedaría P1 disyunción. Este... No, sería conjunción, ¿verdad? Conjunción. P3. P3 disyunción P4. Disyunción P4. ¿Y están de acuerdo que... ¿Qué le puedo hacer esto? Ya nada, ¿no? Ajá. Entonces ya los predicados me quedarían así. Si lo pasamos a SQL, me quedaría algo así como... Lo primero se conserva, ¿no? Todo lo del select, todo lo de las tablas. Inclusive, pues el join pasa igual, ¿no? O sea, se tendría algo así. ¿Ya ven qué rápido escribí? Sí. ¿No? Entonces, lo voy a poner así. From empleado E, asignación empleado AE, proyecto P. Y este join, pues que diga un igual. Entonces, ahora, ¿qué seguiría aquí? Un AND. ¿Quién sería P1? Doración mayor a 12. Doración mayor a 12. Ajá. Mayor a 12. Ok. Y luego tendría un AND. Abro un paréntesis y pondría aquí, ¿qué? El punto nombre igual a ingeniero en computación. El punto nombre igual a ingeniero en computación. Ojo. Pero, no, antes de eso, sería el join de asignación empleado y proyecto. De AE, ¿no? Está aquí, ¿no? No, pero fue el otro. Ajá, pero asignación empleado y proyecto. Ajá. A ver, eran dos joins, ¿verdad? Sí. Ok, sí, cierto, ya lo vi, tienen toda la razón. Sería el de asignación con proyecto. Que es este. Entonces, aquí le ponemos un AND y quedaría así. O sea, en realidad no tomamos en cuenta dos predicados, ¿no? Ajá. Esos dos. Que son los del join. Sí, tienen toda la razón. Ok. Ok. Entonces, con eso, pues nos simplifica un poquito el análisis. Y aquí ya pondría donde el nombre sea que ingeniero en computación y el proyecto. A más bien es un OR. Proyecto ID, ¿qué? Menor a tres. Menor a tres. Entonces, ya la sentencia queda simplificada, ¿sí? De esta manera. Ok. Profesor, ¿no sería AE.proyect ID? Es igual, ¿no? Bueno. No, eso es como simplificado. AE. Bueno, en realidad, ¿cómo está originalmente? No, no. Ah, no, sí, sí lo tiene. Ahí sería AE, ¿no? A.e.proyect ID. A.e.proyect ID. Ok. Ok. Sí, ¿no? Si le pones P o AE, este, da igual realmente. Porque estás haciendo el join entre ambas tablas, entonces es equivalente. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no. Otra duda. Sí, sí, sí. En la línea 8, cuando factorizó, tiene que es P1 disyunción con los dos de P2. ¿No sería más bien ahí la conjunción? ¿En qué línea, perdón? Sí, en la 8, ahí donde está. ¿Ahí? Sí. Bueno, aquí también aplica la 11, pero sí esa mera. ¿Aquí debería de ser conjunción en lugar de disyunción? Perdón, en lugar de conjunción. Disyunción, en lugar de conjunción. ¿Y afuera sería la contraria? Es que la idea aquí sería factorizar P1. Sí. Si tú factorizas P1, entonces estás de acuerdo que, ¿qué operación va a quedar con P2 disyunción, ¿no? Ajá. Y luego sería conjunción. Ah, ok. Sería conjunción P1 con negado de P2, que sería esto. Sí, ya entendí, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra? ¿No? No. Bueno, ese vale, ¿cuánto vale? 20. Es que falta, ¿no? Es que falta. Bueno, el inciso A. 5. 5, ¿no? Que ya estaba, ¿no? O sea, ya con lo que hicimos, pues ya quedaría en forma normal conjuntiva. Reescribir la consulta simplificada fue lo que acabamos de hacer. Ese valdría 5, ¿no? Inciso C, construir el árbol de operadores. El árbol de operadores nos quedaría, pues, parecido, la misma técnica, ¿no? Hasta abajo quedaría E, A, E y P. Hacemos un join, por ejemplo, entre E y A, y luego el resultado con P. Sí. Después vendría la selección con duración mayor a 12. Ahora, aquí hay algo interesante. Viene otra selección, pero acuérdense que aquí nos quedó una selección con un OR. Esa selección tiene que ir junta. ¿No se puede separar? No, porque cada selección... Ajá, por el OR que tiene. Ok, por el OR que tiene. ¿Sí, para todos es claro eso? Ok. Después vendría la otra selección, que sería... La de... La de... La de duración. La de... Bueno, la de duración. No, más bien... Ok, bueno, son dos selecciones, ¿no? Y al final... Ah, ya sería la proyección. La proyección, ¿no? Ok. O sea, en resumen, tendrían una cosa así. Sí. Ok. Sí. Ok, déjenme. Lo subo un poquito. Ahí está. Profesor, ¿también es válido si yo hice primero el join entre A, E y P, y después eso con el join con E? Está bien. Sí, es al finales. Fíjense, esas opciones que ahorita estamos viendo, ahorita para nosotros hasta este punto que llevamos, están de acuerdo que es irrelevante, ¿no? O sea, nos da lo mismo en qué orden. Sin embargo, cuando ya lleguemos a la parte del optimizador distribuido, ahí ya no. Ahí sí ya el optimizador puede preferir un orden u otro dependiendo, ¿no? Este, qué tan costoso sea hacerlo en cierto orden. Ok. Entonces, aquí en el chat me dicen, este, entonces debemos considerar como atómicas cada operación y no separar. No sé exactamente a qué se refieren con atómicas, no sé si sea a lo de las selecciones y proyecciones. Donde no se separan fue como vieron aquí en el horno, pero es porque en este caso el árbol, cada una de estas operaciones sería un AND, ¿no? Cada nivel con los predicados. Entonces, si las separamos, estaríamos diciendo que la selección del nombre sea igual a la selección de donde el nombre sea ingeniero en computación. Y si ponemos, lo separamos, en lugar de decir un OR, estaríamos diciendo un AND. Y eso sería incorrecto. Entonces, por eso lo tenemos que agrupar aquí en la misma. Muy bien, entonces, eso sería el inciso C. El inciso D, ¿qué? Nos piden simplificar o más bien hacerlo un poco más óptimo, ¿no? Sí. Sí, con las reglas, ¿no? Con las reglas. Entonces, ¿qué sería lo más adecuado? Pues, las proyecciones y las selecciones que estén al principio, ¿no? Y ahí se tiene que especificar la regla o simplemente con que se pongan en ese orden basta. Con que se pongan en este orden basta. Si no, te va a quedar un diagrama muy pesado, ¿no? Porque tienes que poner, justificar cada paso, ¿no? Este en qué regla, este en qué regla. ¿No? Ok. Por ejemplo, ¿a E qué reglas podríamos aplicarle? Este, yo le apliqué lo que sería, bueno, una selección E.Nombre, E.M.ID. Nada más eso. Más bien sería una proyección, ¿no? Ah, sí, una proyección. Ajá. Y a E, ¿qué le podríamos hacer? Una selección. Aquí sí aplicaría un filtro, ¿no? Que sería la duración. La duración. Y luego... El proyecto ID. El proyecto ID también. El proyecto, una proyección del proyecto ID, ¿no? Y la voy a enseñar hoy. Y si yo antes de la, de la, bueno, de la selección hice una proyección de A.P.X.ID, A.E.Duración y A.E.M.ID. Y después le apliqué lo que sería, este, la selección. La selección. También... Después le volvió a aplicar una proyección. Otra proyección. ¿Se acuerdan que esa fue una regla que también vimos? Ajá. Que puedes conmutar proyecciones y selecciones si llegas a lo mismo. Aquí la única, tal vez la única desventaja es que tienes que proyectar las columnas que necesitas para después aplicar la selección. Sí. ¿No? Y si lo haces al revés, te puedes ahorrar ese, ese, esa columna. Entonces la, tu opción que hiciste está bien, pero podría ser ligeramente menos óptima que la primera. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, y ya al final, pues, hacemos la, la, la proyección. Vean que esta selección ahí sí no nos quedaría otra más que dejarla hasta arriba, ¿no? O sea, sea una cosa como la que ven aquí. No, espero no estar, no, no haberme equivocado. En AE hago la, este, la selección de la duración y luego le hago una proyección, ¿no? Pero aquí necesito de proyecto, me parece, aquí también, ¿no? Aquí me falta, aquí me falta proyecto, proyecto ID. Es que las correcciones las tengo en el papel. Y entonces, pues, como no estaba yo preparado, ¿verdad? Para estas clases, pues, bueno. Y aquí está bien, E, y tengo el ID y el nombre, está bien, ¿no? Sí. Hago join y de proyecto necesito el ID y el nombre también. ¿No? Hacemos join. Vean que esta selección no me queda de otra más que ponerla hasta dónde. Hacia arriba. Hacia arriba. Bueno, después del join, ¿no? Ajá, después del join, ¿por qué? Porque está junta. Ok. Y como son tablas distintas, entonces no puedo aplicar este predicado hasta tener las tablas ya con el join hecho. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Y al final la selección, la proyección, perdón. Una duda, en las proyecciones no se tendría que también, este, pasar el, lo que sería el nombre y proyecto ID. Bueno, más bien del, de, de, em, ah, no, sí, sí está pasado. No, 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 nada. Ok. Sí, sí, sí pasó el dato, ¿no? Bueno, la proyección en proyecto. Sí, eh, te refieres al ID del proyecto, ¿no? Ajá. Aquí está, mira. Ok. Sí, sí, sí está. Lo único donde me faltó fue acá, eh, aquí. Sí, sí, me destanté ahorita que volteé a ver. Ajá. Aquí sí me faltó, aquí debería de ser em ID, coma, proye ID, para que podamos hacer join acá arriba. Sí. Ok. Ahí me faltó. Dejen, voy a anotar también, este es el siguiente ejercicio. Profe, entonces, por ejemplo, ahí en duración de AE, si hago una, este, una proyección con proyecto ID, duración y empleado ID, este, ¿no sería más óptimo? Eh, otra vez, por favor, ¿cómo, cómo? Abajo de la selección de AE punto duración mayor a 2P. Ajá. Hago una proyección de AE punto proyecto ID, AE duración. Sí. Y ahí empleado ID, ¿no sería más óptimo eso que tomar toda la tabla? Y hacer la selección. Si, si tú primero haces aquí la, la, la proyección, tendrías que poner empleado ID, proyecto ID y duración. O sea, los tres. Ajá. Y después ya vendría la selección, ¿no? Sí. Si esto es local, realmente es equivalente. Ah, ok, no importa. No importa, ajá, porque estás haciendo local. Además, acuérdense que los registros en la base, los datos se sacan del, de, se consultan de, de, de los bloques de datos por renglón. Entonces, realmente hacer proyección de una, dos columnas, pues, no te, te da lo mismo. Porque tú lees la columna. Aquí lo interesante sería que si esto lo llegaras a transmitir y la selección la hicieras en otro nodo. Entonces, ahí sí importa. Ah, vale. Ok. Ahorita todavía no se ve mucho, ¿no? Porque acuérdense que todavía, este, pues, aquí es una consulta que no está fragmentada. Muy bien. ¿O alguna otra duda? No. Ok. Pasamos ahora, entonces, a lo que sería el siguiente ejercicio. ¿Qué sería? Ah, ya se me perdió el PDF. Denme un segundito. Este. Oh. Ejercicios. Este es tema. Tema cuatro. Tema. Cuatro. Este. Oh, creo que no. A ver, creo que lo cerré por alguna extraña razón. Ese es el ejercicio. Este es tema cuatro, parte uno. Ok. Más bien, creo que no lo había abierto. Ok. Ok, entonces, ahora les voy a compartir el DEM. Bueno, vamos con, ¿con qué ejercicio ya? Creo que ya son todos, de hecho, ¿no? Uno. El cuatro, ¿no? El cuatro, ¿no? El cuatro, lo único que tenemos es, nuevamente, ¿no? Ponerlo en forma simplificada. Ok. Entonces. Pero en este caso, igual aplica lo de no considerar las, lo que tiene que ver con el joy, ¿no? Y nada más, ya en las últimas dos, donde está el web. Ajá, es correcto. Es correcto. De hecho, si hacen eso, queda muy sencillito, ¿no? Sí. Mándeme. Una pregunta. Cuando ahí dice que se saque la forma simplificada, ¿no necesariamente se tiene que dejar en alguna forma normal? ¿O sí? No, este, no es, o sea, lo que pasa es que pasarlo a una forma normal es un paso implícito. Ok. Porque aplicarlo, aplicar la forma normal, ya sea conjuntivo o disyuntiva, te va a permitir identificar, este, términos que te generen conjuntos vacíos o que se puedan simplificar con reglas. Es como lo hicimos hace rato. Ok. ¿Quieren que lo resolvamos este o como hace rato? Sí. A ver. Nada más para qué. Entonces, nuevamente, ahora les voy a compartir el editor. Entonces, ahora aquí tendríamos, este es el inciso D, ¿no? No, es el ejercicio más bien. Cuatro. Cuatro. Ejercicio cuatro. Si hacemos entonces, si omitimos lo de los joints, tendríamos algo como lo siguiente. O sea, si revisan la consulta, los primeros, las primeras dos partes es la del joints, son dos joints, eso lo omitimos. De hecho, son tres. Sí, tres. Entonces, el primer, el primer predicado sería, abro paréntesis, donde está el where, y dice, presupuesto, ese sería un P1, presupuesto mayor a 20,000. 20,000. O, una disyunción, la duración 24, mayor en cuanto sea un predicado 2. Luego vendría una conjunción. Abro paréntesis y vendría duración, es la misma, ¿no? Predicado 1. Conjunción con, conjunción con, ah, es disyunción, ¿verdad? Ok, disyunción con, ese sería un predicado 3. Sí. Predicado 3, ok. Entonces, si fijan aquí, ya está en forma normal, ¿qué? Conjuntiva. Conjuntiva, ok. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa podemos observar? ¿Qué cosas se repiten? P1. P1. Entonces, ¿qué podría hacer aquí? Factorizar. Factorizar. Entonces, si fijan en estos ejemplos, no fue necesario hacer una distribución. Nos conviene más factorizar, o sea, hacer lo contrario. Entonces, me quedaría, ¿con qué operación ahora va a quedar? Disyunción, ¿no? Ajá, disyunción con. Con, perdón. Ajá. Y aquí quería conjunción con. P3. Ok, conjunción con P3. Profesor, pregunta. Sí. El predicado 1, ¿qué está tomando como predicado 1? Estoy tomando el del presupuesto. Es que está mal, porque se supone que P1 es presupuesto, y sería P1, disyunción P2, conjunción P2, porque está aplicando duración. P2 es duración, ¿no? Sí. Esto que es, ok, es presupuesto, sería P1, y aquí es una disyunción. Y luego viene un AND, y luego viene otra vez. Es duración, ¿no? Sí, pero ese sería el 2. Ah, ya vi, tienes razón. Por eso ese sería el 2. Y entonces abajo ya cambiaría, sería P2, disyunción paréntesis, P1, conjunción P3. Tienes razón. Entonces, quedaría con 2, ¿no? Porque la de la duración es el segundo predicado. Es el segundo, ¿no? Ajá. Y entonces, después sería un AND, y luego vendría P2, y luego con P3, ¿no? Así como está ahorita, ya está bien, aquí. Nada más corrijo arriba, ¿no? Entonces, ahora más bien lo que me conviene es factorizar, no, a P1. A P2. Y entonces ya quedaría nuevamente, aquí quería 1, P3. P3, ajá. Ok, sí, tienes toda la razón. Muy bien. Y ya, ¿no? Ah, no es cierto. Sí, ya. Ya quedaría, como quedaría en SQL. Pues lo primero, todos los joins quedan igual. Hasta el Word, ¿no? Quedaría una cosa así. Y en el Word, ya pondríamos, ¿quiénes predicados? Duración, abrimos. Duración, menor a 24. Duración menor a 24. Mayor, mayor. 24. OR. OR. Y paréntesis. Presupuesto. Mayor a 20 mil. Ok. AN. P.nombre. Igual a CAD CAM. Ok. CAD. CAM. Ya. Todo eso se tendría que poner en un paréntesis o así se quedaría. ¿Te refieres a ponerlo desde Word? Ajá. No, no es necesario. O sea, tal cual así como nos quedó la factorización. Así se pone. Así se pone. Así es. Tal cual como queda la reducción, se traduce a SQL. Ok. Y ya quedaría. Entonces, cuando dice simplificada, se refiere a aplicar las reglas y... Sí. ...buscar una equivalencia más simple. Sí, sí, porque la otra sería también, también en los otros ejemplos también estamos simplificando. Pero ahí ya es un ejercicio cuando tenemos consultas lanzadas a una base distribuida. Ok. Cuando les piden la consulta algebraica, la consulta localizada y la consulta reducida. Y si les dan un esquema de fragmentación, ahí ya hablamos de generar el árbol, ¿no? Y después pasarlo a la forma, sustituir por la expresión de reconstrucción y luego ya reducir. Ok. Y creo que ya es todo, ¿no? De la serie. Sí. Ok. Entonces, con base a eso quedamos... ¿Cuándo dijimos que se iba a entregar esa? El martes. Una vez, ¿no? Ah, no, está bien. Dijimos que va a ser el martes, ¿no? Ok. Bueno, y la revisión hasta el jueves, yo creo que el martes, ¿no? De la parte 2. Ah, pero no hemos acabado. No, 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 está bien, porque todavía no acabamos el tema. Ok. Entonces, voy a regresar al tema y a ver ahorita qué tanto nos tardamos. Muy bien. Preguntas. Profesor, si ya lo queremos subir, lo escaneamos y lo mandamos como PDF a Classroom. Ajá, exacto. Ok. Disculpe, y profesor, una pregunta para el... Bueno, las soluciones. Solo escaneamos nuestra hoja donde hicimos la solución, ¿no? El ejercicio ese no importa. Fíjense que sí estaría bien que lo anexen porque ahí pondrían su nombre y su calificación, ¿no? Ah, ok. Yo diría, o si no, entonces omítanla, pero hasta arriba pónganle, no se les voy a olvidar poner el nombre y la puntuación que tuvieron. Ok. Por aquí en el chat me estaban escribiendo unas dudas. No sé, este, si quedaron claras con lo que vimos o todavía hay duda. Me dice, no entendí muy bien en AE y después de proyecta, después de proyección en ID, solo falta el PROIDID. Y, este, no sé si esa pregunta ya se aclaró o sigue en duda. Este, es la única duda que tengo en el chat. Y ya después le contestaron, ¿no? Le contestaron que la previsión lo que hacía falta. Pero bueno, no sé si se aclaró, si no, pues avisan. Ok. Pues como pueden ver, este, ah, ok, dice que ya quedó claro. Muy bien. Vamos a, como pueden ver, les sugeriría si traten de habilitar su micrófono o si no tienen, igual lo más recomendable sería una diadema, que tenga audífonos y tenga el micrófono. Vale la pena, porque sí, en este tipo de clases. Y aparte, nos vamos a echar un ratito. Entonces, entre más se acomoden, mejor. Ok, entonces les voy a compartir ahora el PDF. Déjenme ver aquí. Ya está el perro, dice que a ver a qué hora. Si quiero ver clase, quiero ver clase. No le hacen caso. No le hacen caso. Dice, yo quiero aprender distribuidas. Capaz que les gana a ustedes. No le voy a callar. No, pobrecito, no le hagas eso. Acabo de entrar en la reunión que tuve, este, ahorita. En la, en, en, ahora, este, todos igual están en sus casas, ¿no? Pero me da risa porque, este, la, mi jefa sale ahí con, estaba yo creo en su recámara, ¿no? Y ahí tenía todos sus nietos ahí en la cama. Y estaban haciendo un ruido y así de, no, calla esos niños, por favor. O sea, de por sí uno batalla con el audio y con el inglés y todo, y ahí con el ruidero de sus nietos, no, bueno. Y ellos como si nada, ¿eh? Así de, bueno. Ok, entonces abro el tema, ¿qué, este, cuatro? ¿Profesor? Sí. ¿Revisaron el ejercicio o no? Bueno, no, es una duda. Es que es un poco tarde. ¿Otra vez, perdón? No te escuché bien. Eh, ¿revisaron el ejercicio o no? Tema cuatro, parte uno. Sí. Ah, es que llegué un poco tarde. Ah, ¿las grabaciones se encuentran en...? Sí, las voy a subir. Las voy a subir, entonces ahí échale un lente, ¿no? Cuando esté la grabación. Ah, perfecto. Ajá. Yo les mando las ligas, lo más seguro es que las suba a YouTube. Para que ahí también puedan ver las veces que quieran y hagan comentarios, inclusive ahí también. Ok. Oh, perfecto. Gracias. Ajá. Y lo ven muchas veces, ¿eh? Para que me generen regalías. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar con... Ya hicimos el ejercicio ocho. La reducción por fragmentación derivada. Cuando tenemos un esquema de fragmentación derivada, aquí también pudiéramos aplicar algunas simplificaciones. ¿Ok? ¿Qué es en lo que tenemos que fijarnos bien? Hay que recordar, por ejemplo, que si tenemos un fragmento M1, que en este caso observen que este fragmento M1 fue o está derivando a quién? A un fragmento A1. ¿Ok? Si quieres que... Tenemos un fragmento A2 que salió de hacer el semi-join entre M2 y A1. Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué pasaría si en una sentencia SQL nos piden hacer el join entre M1 y A1? Y A1, por ejemplo. Entre A1 y M1. ¿Me generaría un producto vacío o estará bien si hago un join entre estos dos fragmentos? ¿Qué opinan? Pues sí, da algo, ¿no? Exacto, tiene que dar algo. Y de hecho, acuérdense que los registros que están almacenados en la tabla A1 son registros que hacen match o que hacen join. ¿Con quién? Con la tabla padre, ¿no? Pues por eso es derivada, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, si se hace un join entre ellos dos, pues está bien, ¿no? Nunca, normalmente nunca me va a dar un conjunto vacío. Pero, ¿qué pasa si de repente cuando se hace una consulta SQL, acuérdense que las operaciones se empiezan a mezclar? Y si por alguna razón detecto un join entre M1, por ejemplo, y AE2, entre estos dos, ¿qué creen que va a pasar? Un conjunto vacío. Aquí forzosamente me va a generar un conjunto vacío. Esto es bien importante que todos lo entiendan, ¿sí? Si es claro, ¿por qué aquí me generaría un conjunto vacío? Alguien me dice. ¿Por qué? Miren, voy a hacer una, lo que siempre nos salva de la duda cuando hacemos esto es una pequeña prueba de concepto, de escritorio. Voy a hacer una pequeña prueba para que esto quede más claro. Entonces, ahora les voy a compartir el editor. Ok. ¿Qué les compartí? ¿Si les compartí el editor o les compartí otra cosa? No, una terminal. Terminal. Ya decía yo. Ok. Tengo que tener cuidado con lo que tengo abierto, ¿verdad? No les vaya yo a compartir este. Algo, algo más divertido. Eso ahorita no, ¿verdad? Este, ah, caray, ¿dónde está el sublime? No lo veo. Ah, los padres. No sé que no tengo. No, pues. No veo dónde me quedó mi sublime. A ver, vamos a ver. Voy a tener que cambiarme mi monitor grande porque aquí en la pura laptop conté tanta pantalla. Como que no. Entonces. Aquí ya la encontré. Ok. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Sí, ya. Entonces, miren. Vamos a suponer que tenemos a la tabla empleado que tiene AMP ID. Y tenemos, este, por otro lado, a la tabla AE que tiene PROID ID. ¿No? Y que tiene AMP ID. Entonces, vamos a suponer de momento que la tabla tiene el empleado 1, el 2, el 3 y el 4. Nada más con esos. Y vamos a suponer que aquí la tabla AE tiene, no sé, el mismo proyecto, el 10. Aquí tiene al empleado 2. El mismo proyecto 10. Tiene al empleado 3. Y vamos a suponer que el empleado 10 tiene al 4. Ahorita agrego otro registro y aquí es el 4. Vamos a suponer ahorita, de momento, que las tablas están fragmentadas por el ID. Supongamos que el 1 y el 2 están en AMP 1. Entonces, AMP 1 va a suponer que tendría a qué ID tendría al 1 y al 2. Y vamos a suponer que AMP 2 tendría a qué ID, tendría EID, tendría al 3 y al 4. Vamos a suponer que ahorita están así los fragmentos. Al ser derivado, implicaría que AE, qué registros va a tener. Tendría a AMP ID y aquí tendría, obviamente, al hacer el semi-join, ¿qué va a haber aquí? Nada. ¿Nada? Sí, el 2. El 2, ¿no? Aquí estaría el 2. ¿Estás de acuerdo? Con ProID, bueno, voy a ponerle ProID. Y aquí estaría el 10. 10 y 2. Y 2. Y acá abajo, estaría otra vez AE, ProID. 3 y 4. Y aquí estaría el 3 y 4, ¿no? O sea, los datos se verían así. El 10, aquí con el 3 porque está haciendo join. Y el 10 con el 4. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Ahora, lo que les comentaba. Este sería AE1, más bien, ¿no? AE1. Y este sería AE2. Si yo hago un join entre ellos, entre ellos dos, están de acuerdo que aquí siempre va a haber correspondencia. ¿Por qué? Porque estos, los IDs que están acá, ¿de dónde salieron? Del semi-join, ¿no? De haber hecho el semi-join entre ellos dos. Entonces, aquí no hay correspondencia, pero aquí sí va a haber correspondencia con el 2. ¿Ok? Entonces, no me genera conjunto vacío. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si se me ocurre hacer un join entre empleado 2 y AE1? Bueno, los IDs que tengan empleados están de acuerdo que son mutuamente excluyentes con respecto a quién. Con los IDs que están acá. Sí. ¿Por qué razón? Por el efecto de haber hecho del semi-join por tener una fragmentación horizontal derivada. Hago énfasis en esto porque entonces, ¿cuál es la clave para quitar términos en una fragmentación horizontal derivada? Que si me quedan joints entre, que si me quedan operaciones de tipo join entre fragmentos que no fueron o que son incompatibles por efecto del semi-join, esos fragmentos, esas expresiones que puedo hacer, quitarlas. ¿Ok? ¿Cuáles serían ejemplos de ellos? Si tengo un join entre M1 y AE2, lo quito. O si tengo un join entre AE1 y M2, se pueden eliminar. ¿Sí? Sí. Vamos a ver el ejemplo y con eso terminamos la clase. Este, para que se entienda. Entonces, miren, tenemos este ejemplo en donde empleados fue fragmentado de manera primaria, una fragmentación horizontal primaria con el ID, ¿no? Empleados que tengan el ID 10 van a un nodo y los que tengan distinto de 10 van al otro. Ah, profesor, no se ve el PDF. Ay, de veros. Es para mantenerlos, este... Despiertos. Despiertos, ¿eh? Sí, sí, sí. A saber si estamos poniendo atención. A saber si están poniendo atención, sí. Y no, como no los veo, pues no sé qué están haciendo, ¿no? Están ahí, todavía, este, en su cama, tan o se levantan. A las 12 del día, ¿no? Bueno. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Sí, ya. Ya. Ok. Y, no, y mejor les hubiera puesto una vez la respuesta. Wow, bueno. Ok. Entonces, empleado tiene esa fragmentación y asignación empleado tiene el semi-join, ¿no? Que tiene AE, se obtiene AE1, se obtiene con M1 y AE2 se obtiene a partir de M2, ¿no? Y nos piden ejecutar esta consulta. Se lea asterisco from ambas tablas y el join y la única condición es el puesto ID igual a 5. Ok. Entonces, va la respuesta. La respuesta sería algo como esto. Listo. Entonces, ahora aquí. Listo. Ok. Entonces, primero, primer punto, la consulta algebraica, ¿qué sería? Pues, nada más transformo la consulta que pongo aquí. AE y E, si no ven. Después, entre ellos, viene una, la selección donde el puesto ID dice aquí. Igual a 5. Y ya finalmente el join, ¿no? Pudieron haberlo puesto al revés, ¿eh? No importa. O sea, primero el join y hasta arriba la selección. La selección. Ok. De hecho, aquí hice una pre-optimización, ¿no? Pero bueno, no importa. En la consulta localizada, lo único que hacemos es que sustituirlo por las expresiones de reconstrucción. Vean que aquí son uniones, ¿no? En ambas son uniones porque son fragmentaciones horizontales. Entonces, mucho cuidado porque luego en exámenes veo que en lugar de ponerme una U, ponen un join. Entonces, les va a depender del tipo de fragmentación. Si la paso esto en forma horizontal, tendría algo así, ¿no? La selección aplicada, ¿a quién? E. A la unión de E, a la unión, bueno, aquí ya en términos de fragmentos, y luego hago join con A1 y A2. Ok. De entrada, aquí podríamos analizar dos situaciones. Tengo aquí una selección. Ok. ¿Me convendrá distribuirla? En ese caso, no. Es decir, si la distribuimos, significaría que intentaríamos cancelar algo, ¿no? Pero la selección de puesto ID de entrada, ¿a qué relaciones puede aplicar? Nada más a empleado. A empleado, ¿no? Ahora, ¿cómo se fragmentó E1 y E2? E1 es 1 igual a 10. Y el otro diferente es diferente. Entonces, ¿están de acuerdo que si pudiera cancelar algo, no? Sí. L1. L1. Si fijan, si lo distribuyo, que fue justamente lo que estoy haciendo aquí. Si la distribuyo en ambos, puedo cancelar el primero. ¿Lo ven? Sí. Entonces, si lo cancelo, ya se simplifica un poco. Entonces, me quedaría la selección donde he puesto ID igual a 5 aplicada únicamente E2. Y ahora tengo un join con A1 y A2. Ok. Ahora, como yo sé de antemano que estas tablas, estos fragmentos fueron fragmentados de manera horizontal derivada, aquí pueden observar que tengo un fragmento y tengo un join y tengo una unión. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me conviene hacer aquí? Si hago ahora sí la distribución de E2 y si hago join con ellos dos, ¿no? Puedo provocar justamente que ocurra la situación de hace rato. Exactamente. Entonces, si hago la distribución, me queda. Selección de puesto ID aplicada a E2, hago join con A1. Luego hago una unión y otra vez la selección de E2 con A2. Asignación empleado. Asignación empleado 2. Entonces, justamente se está generando un join entre E2 y ¿quién? A E1. ¿Están de acuerdo que E2 y A1, cómo son sus registros? Entonces, sus ID son excluyentes, entonces esto forzosamente me va a generar un conjunto vacío. Entonces, ya me queda la expresión más sencilla. ¿Ok? Al final de cuentas, me quedaría una cosa así. La selección con el puesto ID igual a 5 aplicada a E2 y hago un join con A2. ¿Ok? Y el árbol final, si lo paso nuevamente a árbol, me quedaría a E2, E2, la selección y el join. Entonces, si fíjense, este arbolito pequeño que me salió es mucho más óptimo que ¿quién? El primero, ¿no? Que este, ¿no? Que este. Ah. Ok. Entonces, aquí es donde pueden ver la ventaja. ¿Sale? Sí. La ventaja de hacer este ejercicio es, por ejemplo, esto es lo que ustedes harían en sus prácticas. Ustedes van a lanzar consultas y entonces el manejador genera este tipo de árboles, por así decirlo. Pero muchas veces, como les comentaba, el optimizador no alcanza a detectar todo este análisis que estamos haciendo. Y entonces, pues, el plan de ejecución que genere no va a ser tan óptimo. Entonces, de ahí que valga la pena que de manera estática se haga el análisis. Y entonces ya nosotros podemos escribir manualmente esta consulta. Esta consulta que ven aquí es equivalente a qué consulta. A este. A este. A este. Ok. Entonces, ¿cuál sería la única desventaja? Que aquí sí tendríamos que involucrar qué cosa. Ojalá. El nombre del fragmento. O sea, no es transparente 100%, pero sí va a ser más óptima. Ok. Ok. Bueno. No alcanzamos a acabar el tema, entonces la serie no la vamos a revisar el próximo martes, sino como está agendado, ¿no? Hasta el jueves. Ok. Sí, está bien. Bueno, voy a subir, voy a actualizar el classroom para que todo coincide con lo que acordamos y ahí también lleven control de sus tareas, lo que tienen que entregar. Prácticas y demás. Ok. Sí, está bien. Bueno, ¿no dudas de esto? No. Bueno, entonces, nos conectamos nuevamente la próxima semana. Sí, el martes, ¿no? Martes. Martes, misma computadora, misma URL, mismo canal. Ok. Bueno. Cuídense, no salgan. No. Ni modo. Tengo un vecino que creen que hizo el vecino. ¿Qué hizo? Hasta arriba tienen una pequeña, un pequeño balcón, pero no lo tenían arreglado. Ya lo mandaron a arreglar, le pusieron un barandal, le pusieron una alfombra verde, unas palmeritas, y tienen un alberca inflable. Y desde aquí, desde aquí los veo, entonces, ahí están los niños divirtiéndose de lo lindo. Están aprovechando. Pues sí, pues, ya que, ¿verdad? ¿Qué más que? Sí, que si pueden, hagan su acapulco en la azotea. Sale, pues, nos vemos. Sí, hasta luego. Bye, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Es con el resto? Sí. Oye, yo me lleno a comprar. Listo, no se puede.